Mujerci. De Louisa May Alcott. Audiolibro 2 de 36. Todas tenían más apetito que de ordinario, porque habían esperado cerca de una hora, y por un momento nadie habló, pero solo por un momento, porque jodijo impetuosamente. —Me alegro mucho de que hayas venido antes de que hubiésemos comenzado. ¿Puedo ir para ayudar a llevar las cosas a los pobrecitos? Preguntó Beth, ansiosamente. —Yo llevaré la crema y los panecillos, añadió Amy, renunciando valerosamente a lo que más le gustaba. Meg estaba ya cubriendo los pastelillos y amontonando el pan en un plato grande. —Pensé que lo harían, dijo la señora March, sonriendo satisfecha. Todas pueden ir conmigo para ayudar. Cuando volvamos, desayunaremos con pan y leche, y en la comida lo compensaremos. Pronto estuvieron todas listas y salieron. Felizmente era temprano y fueron por calles apartadas. Así que poca gente las vio y nadie se rió de la curiosa compañía. —Un cuarto vacío y miserable, con las ventanas rotas, sin fuego en el hogar, las sábanas hechas jirones, una madre enferma, un recién nacido que lloraba y un grupo de niños pálidos y flacos debajo de una vieja colcha, tratando de calentarse. —¡Cómo abrieron los ojos y sonrieron al entrar las chicas! —¡Ah, Dios mío! ¡Ángeles buenos vienen a ayudarnos! —exclamó la pobre mujer, llorando de alegría. —Vaya unos ángeles graciosos con tocas y mitones, dijo Jo, haciendo reír a todos. En pocos minutos pareció que hubieran trabajado allí buenos espíritus. Ana, que había traído leña, encendió fuego y suplantó los vidrios rotos con sombreros viejos y su propia toquilla. La señora March dio té y leche a la mujer, y la confortó con promesas de ayuda, mientras vestía al niño pequeño tan cariñosamente como si hubiese sido su propio hijo. Mientras las chicas ponían la mesa, agrupaban a los niños alrededor del fuego y les daban de comer como si fuesen pájaros hambrientos, riéndose, hablando y tratando de comprender el inglés chapurreado y cómico que hablaban, porque era una familia de inmigrantes. —¡Qué bueno es esto! ¡Los ángeles benditos! —exclamaban los pobrecitos, mientras comían y se calentaban las manos al fuego. Jamás, antes, las chicas habían recibido el nombre de ángeles, y lo encontraron muy agradable, especialmente Jo, a quien, desde que nació, todas la habían considerado un sancho. Fue un desayuno muy alegre, aunque no participarán de él. Y cuando salieron, dejando atrás tanto consuelo, no había en la ciudad cuatro personas más felices que las niñas que renunciaran a su propio desayuno y se contentaran con pan y leche en la mañana de Navidad. —¡Eso se llama amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos, y me gusta! —dijo Meg, mientras sacaban sus regalos aprovechando el momento en que su madre subiera a buscar vestidos para los hombres humel. No había mucho que ver, pero en los pocos paquetes había mucho cariño. Y el florero alto, con rosas rojas, crisante... —¡Eso se llama amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos, y a los pocos paquetes había mucho cariño. —¡Eso se llama amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos, y a los pocos paquetes había mucho cariño. —¡Eso、 Iván! —¡Mango! 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 아마 que el gorjimo más que el hitz de Dr. —¡Mango! 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 —¡The musica The Week Azzine vi implica hoy, y todos ustedes i nan comentarios lesuminó estos estos givenños, que le encuentran susancias al Dios. Gracias. 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 Gracias.